hola hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy te voy a enseñar a activar lo que es tu tarjeta pioner anteriormente te había enseñado lo que es crearte una cuenta en pioner lo que es bueno el link del vídeo que hice enseñándote a crearte y a registrarte tu cuenta en pioner y a la vez recibir 25 dólares el link lo dejaré aquí en la pantalla igualmente también lo dejaré acá abajo en la descripción del vídeo ok lo único que va a hacer para registrar es hacer clic acá ok bueno ahora vamos a activar lo que es nuestra cuenta pioner es muy fácil lo que prosigue es ingresar a nuestra cuenta ok una vez adentro de nuestra cuenta lo que vamos a ir a la parte de acá donde se vea su estado y activa su tarjeta vamos a ver lo que es activar aquí lo que prosigue es lo siguiente aquí en lo que escriba su nueva tarjeta vamos a escribir lo que es el nuestro número de nuestra tarjeta de y aquí en lo que se crea un pin vamos a escribir lo que es el pin para poder nosotros retirar el dinero de nuestra tarjeta le damos que estamos de acuerdo con las políticas de curso y le damos activar como podemos observar nos dice confirmación su tarjeta se ha activado correctamente notas se deben cargar fondos en la tarjeta antes de intentar retirar el dinero del cajero automático algunos cajeros automáticos retienen la tarjeta sino en fondos disponibles cuentas así que amigos yo